Prendimos uno y va a dar toque a la bacha, primo. ¡Casco culiado! A ver el torio de la cebolla, tiene la miles. ¡Oh, tesoritos! ¿Cómo andas? ¡Qué besito! Igual yo quiero algo más grande. ¿Por qué? Como un banco. ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Aquí estás al palco! ¡Ay, déjame ir! ¡Sí! ¡Está! ¡Dios! ¿Quién es la plata, gato? ¿La plata de la droga la quieres? ¡No, vieja! ¡No tengo palo, eh! ¡No, hombre! ¡Ado! ¡Soy la horita para atrás! ¡No, papi! ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está despierto! ¡No! ¡Estás en el palco! ¡Puta de madre! ¡Puta de puta!